En este vídeo te reto que dejes tu like con el moflet y si lo consigues en menos de 5 segundos que dejes corriendo un comentario para saber quien es el primero de todos vosotros que lo consigue La reta de este vídeo son 5000 likes y dicho esto, adentro vídeo Hola gente, antes de empezar el vídeo me gustaría animaros a que me sigáis en Instagram, subo fotos casi todos los días y tenéis el link en la descripción Muy buenas a todos chavales, siguenos ya que estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Y estamos en un nuevo episodio de esa serie que os gustó tanto, bueno serie, esos mini vídeos que hicimos que os gustaron tanto Y el nuevo branch, ¿no? Ah no, que aquí es March, que aquí es March Y gente, ¿cuánta reta de likes para el próximo vídeo? 7000 7000 Y deciros que estamos en... Ahora ya hemos subido, ya hemos subido, hemos DJ evolucionado los likes Vale, estamos en TheFlorIsla Voy a deciros que tenemos un montón de mapas por probar Podemos jugar en individual, podemos jugar en team, tenemos modos de juegos Así que ahora para empezar vamos a poner random map Y vamos a poner que no haya teams, ¿vale? Todos contra todos Os explico un poco por encima porque es muy fácil Va a haber un mapa en el que va a empezar a aparecer lava poco a poco Y tenemos que conseguir estar en el sitio más alto y sobrevivir Pero entre nosotros nos podemos empujar Así que, así que va a haber salseito por ahí Empezamos en 3 Lo siento, lo siento, Kiron ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Porque no vas a ganar ni una sola vez, tío Ah, no Oye, 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 Focus al que graba no, eh Focus al que graba no ¡Empezamos! Vale, home Vale, 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 vale Eh... Ay, ¿dónde voy a subir? Y llo, pido, 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 pido ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se está cerrando, se está cerrando, aquí mira la completinga Quita para allá, hombre Quita para allá, Duki, que hay muchos sitios donde subirse No, Mariu Mira ¿Lo véis yo a priori? ¡Oh, oh, Duki! ¡Duki! Vale, ya me, ya me, ya me he levantado, Duki Vale Uu, vale, vale Vale ¡Manu! ¡Dónde está Kiro! ¡Manu! 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo está usted? ¡En peligro! ¡Que no! ¡Madre mía! ¡Manu! ¡Baja! ¡Manu! 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 ¡Aaah! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Ah! ¡No! ¿Quién ha ganado? ¡Manu! ¡Reaparecer! ¡Hemos muerto! ¡Ah no! ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha muerto después? ¡Ha ganado Manu! ¡Creo! ¡Ha ganado Drau! ¡No ha ganado nadie! ¡Ha ganado Drau! Vale, pues vamos a verlo otra vez A más peleatorio, pero esta vez con teams, ¿vale? Vamos a probar lo de los teams Vale, así que 3, 2, 1 ¡Pum! Vale, yo soy con... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espérate, espérate, le vuelvo a dar le vuelvo a dar winner con todos hemos ganado, ¿sabes? Vale, otra vez ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Que todos hemos vuelto a ganar! Vale, voy a quitar los random maps y voy a escoger yo un mapa por mi cuenta porque creo que eso está en poca boca, así que voy a darle a TNT World ¿No me deja? ¡Ah! ¡Que igual que tenemos que elegir el team! ¡Primero hay que elegir el team! ¡Ah! ¡Que hay que elegir el team! Porque éramos todos del mismo team, hombre ¡Ay! ¿Cómo elijo el team? Ya está elegido, ya está elegido Y ahora vamos a random map y aquí ¡Ah! 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 ¡Yo con quien soy! ¡Ay! ¡Soy con Manu! ¡Soy con Manu! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Manu, eh! ¡Ah! ¡Manu, por aquí! ¡Manu, por aquí! ¡¿Me sigues?! ¡No! ¡No te siga porque te va Asuki! ¡Te va Asuki! ¡Te va Asuki! ¡Que no para! Valeee ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Manu! ¡Manu! ¡Manu!! ¡Ah! ¡Uh! 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 Vale 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 ¿Bonos? Si Vale Estoy invisible ¿Qué dices? Manu, ¿dónde estoy? Ya no me pilla nadie, ya hemos ganado, eh Ya hemos ganado Manu, súbete a algún sitio, súbete a algún sitio Vale, Manu, yo voy a Portina Yo voy a Portina, que la veo, yo voy a Portina Sí Vamos Vale, tíralo, tíralo, cuidado No, no te tires, Manu, no te tires Vale, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te veo La he tirado, la he tirado No, tíralo Vale, tíralo, tíralo Sí, sí, hemos ganado Hemos ganado Equipo, a todos mis tiros a bala Voy a poner otra vez, todos contra todos, ¿vale? Y voy a poner Chiqui en mode Que no sé qué es lo de Chiqui en mode No, pero si hemos ganado, si hemos ganado Ya os hemos demostrado Que hemos ganado en equipo, chaval Tengo un huevo, mira mi huevo Oh, 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 esta buena, esta buena Duque, que te vaya de mi zona No, mentira, fuera, fuera, fuera Adiós, 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 adiós ¡Ahhh! ¡Uhhh! 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 ¿Qué habéis hecho? ¡Oh! ¡Oh, Lul! ¡Manuelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Tira, muere, tira, muere, tira, muere Empújala, empújala, Manu No No, 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 Manu, donde vamos Manu, Manu No, 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 no le damos estáis en el equipo tina corre vamos vale ostras este mapa ostras este mapa es que el mod sigue activado no? si 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 vale 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 me gusta este parkour vale vale estoy seguro tira muere tira muere vamos vamos sigue vivo hay aquí un bonus para mi donde esta subiendo Duki? te lo escucho abajo Duki muere Duki muere si 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 lo tire lo tire murio vamos que bueno somos tío Manu vale cambiamos porque abusamos mucho Manu y yo no 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 si Tex venga最後 vale le damos otra le damos que para que banca no 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 ¡Hasta luego, Duki! ¡Mate a Duki! ¡Mate a Duki! ¡Ganamos otra vez! ¡Yo tiré a Duki y tú tiras tan tira, mano! Vale, otra, otra, otra Si es que os estamos ganando todo el rato ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Para abajo! ¡Ya está, Tina va a morir, eh! ¡Tira, va a morir! ¡Tira, va a morir! ¡Tira, va a morir, tira, va a morir! ¡Ah, oh! ¡Dios! ¡Que he inesperado! ¡Que he inesperado! ¡Que he inesperado! ¡Que he inesperado! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Ah! ¡Toma! ¡Duki muere, Duki muere, Duki muere! ¡Verdad! ¡Esta es la pilla de abajo del mar! ¡¿Que dices?! ¿En serio?! ¡Oh, en verdad! El crustencio es crujiente Tira un huevo, tira un huevo Manu tienes que tirar a Duki eh Encima tuyo Manu Corre, corre Manu Encima, encima, encima Pero que no lo veo Mete, mete el crustencio AHHHHH Cuidado Manu Uy, uy, uy Uy, uy, uy Está encima mío Manu Ah, lo vi, lo vi, lo vi No, lo vi Tíralo, tíralo, tíralo Le empuje, le empuje creo Siga allí, siga allí Nooo 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 Ya lo sé, ya lo sé A ver, a ver, a ver Que no veo nada, vale, ahora, ahora, ahora Vale, donde está, donde está En la esquina, en la esquina, por la esquina En que esquina, en que esquina, en que esquina Subete ya, subete ya No puedo Ahhhh Ahí va, tengo un problema, tengo un problema No puedo subir, es que no Ahhhh Oh, oh No veo nada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahhhh Ganamos Jajaja Vale, vale, vale Voto por poner otra free for all, eh, free for all, free for all Vale, y quitamos el chicken mode Vamos, empezamos en 3, 2, 1 Ah, vale, 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 vale Tienete igual No puedes coger, tiene te igual, porque no me deja Que yo quiero jugar este No me deja, vale, pues pongo random, pongo random Vale, eh, eh, el mismo Vale, 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 vale Vale Ahhhh, ahora si que lo veo, ahora si que lo veo Vale 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 Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale Perfecto, perfecto Tirao Vale Vale ¡Que me pesca! ¡Que te ha pescado! ¡Que te ha pescado! ¡Manu! ¡HASTA LUEGO MANU! ¡TOMA! ¡Ya había modo pollo! ¡Es un bonus! ¡Es un bonus que me encontré en el modo pollo! ¡Que tramposo! ¡Que tramposo porque es un bonus! ¡Que tramposo! ¡Pareña la mina chaval! ¡Campetina! 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 ¡DOU! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Ganee! ¡Ja ja ja! ¡Que dices! ¡Que dices! ¡Que dices trampi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero que Manu está picado! ¡Manu quiere más! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta luego Duki! ¡Aaah! ¡Déjame Popo! ¡Déjame una partida! ¡Adiós! ¡Dónde me pongo! ¡Manu! ¡Párate con la cañita! ¡Eh! ¡Párate con la cañita! ¡Manu! ¡Los dos ninguno! ¡Los dos ninguno! ¡Manu! ¡Manu! ¡Uy! ¡Ay no! ¡Manu! ¡Manu! ¡Uuuh! ¡Vale! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eh! ¿Cómo habéis subido hasta allí? ¡Es que Duki está encima del faro! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Manu! ¡Déjame! ¡Tiena! 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 ¡No! ¡Manu! ¡Manu! ¡Tira mano! ¡Tira mano! ¡Tira mano! ¡Ya te has muerto! ¡Ya te has muerto! ¡Ya te has muerto! ¡Sí, no! ¡Sí, tío! ¡Te he tirao! ¡Te he tirao! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Nooo! ¡Mané! ¡Jajajajaja! ¡Qué sabe! ¡Tío! ¡Qué sabe! ¡Tienes un poco de Kirongana! ¡Tío! ¡Ah, tío, tío! ¡Pero quién ha dado otra vez! ¿Que es Flory Lava? No, esto es de Kirongana ¡Te Kirongana! ¡Jajajaja! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, a ver... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Oh! 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 Oh Arriba está Para afuera Lo siento este es un rey de la pista ah que no veo que tengo la caña en vez de la pantalla Manu para abajo Manu para abajo que no veo con tu caña Manu que estoy enganchado estoy enganchado en la caña de Manu solo veo en mi pantalla una caña y no me oh oh nooo oh doki doki no 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 Uh vale vale doki doki la única que esta muerta a Tina la única que esta muerta a Tina Vamos 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 para arriba vamos para arriba vamos vamos para arriba vay 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 jajajaja Manu Manu Eee hola pero que te metia ahi vale la ultima la ultima cien por cien la ultima partida ultima partida ahi adios como subo ahi arriba el todo manu adios adios que me he caido vale ahhh subi 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 ay no 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 manu con la cañita ahhh no 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 me voy a morir me voy a morir me muero me muero me muero me muero ahhh no me solo por la tele daña manu me solo por la tele daña porque en el tiempo en el tiempo que caia ahi va ahi va me muero me muero vale gente y hasta aqui el video de hoy espero que os ha gustado reventar el botón de like compartirlo con todos vuestros amigos en la descripcion que bien ha estado super chulo y nos vemos en el proximo video adios chao adios bye comenta si te ha gustado el video compártelo y deja tu like comenta si te ha gustado el video compártelo y deja tu like comenta si te ha gustado el video compártelo y deja tu like comenta si te ha gustado el video compártelo y deja tu like comenta si te ha gustado el video compártelo y deja tu like ¡Suscríbete al canal!